...tipo en el área, no sé si intentó el disparo, portería, o realmente fue un centro, pero no impactó bien el balón y se va a una oportunidad que pudo haber sido más. ¡Qué buen disparo! ¡Ah caray! ¡Se fue la última fila de inmueble! ¡Qué potencia tiene este tipo en las piernas, señor Martinoli! El balón trazó una línea casi recta de la fuerza que llevaba el disparo. ¡No lo puede fallar! ¡Qué buena podemos de ver, amigos! ¡Anotación para hacerse el rival en la primera vitoria! ¡Qué golpe psicológico para el oponente! Este gol fue maravilloso, la presión está de pie, el futbolista que le consiguió, sencillamente es un dios. ¡Esto es muy buena! ¡Esto es muy buena! ¡El balón está dentro del alto! ¡Lo consiguen otra vez, apenas cinco minutos y ya llevan dos seguiditos, doctor! ¡Nosotros nomás andan pataloqueando! ¡Sorpresas como esta no llegan todos los días, pero cuando llegan son simplemente espectacular! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!